Música Voy a cantar un corrido y es para una gran persona Por todos los bien conocidos, se llama Jesús Corona Amigo de los amigos, voy caballando la ley Si anda en su motocicleta, padele sentirse el rey Cuando se monta en su chano No encuentro aquí en el alcance Y un saludo a sus hermanos, que son los pelinos raides Y que tu banda entrepado, le pega a la carretera En su lena bien montado No encuentro aquí en el alcance Tu mala esposa, Eito, siempre con su adoración Y su araña desde el cielo, le manda su bendición Y hace la Jesús Corona Y pelinos a rodarle Que le cante su corrido A Corona y a su rey No vale que le aplaudan, ¿no? No vale que le aplaudan, ¿no?